La primera entrevista de la tarde, en contacto con un diputado bonaerense del Frente Renovador, estamos hablando con Rubén Slyman. Rubén, ¿cómo andas, Juan? Fuerte, saluda. ¿Cómo te vas, Juan? Muy buenas tardes a vos y a tu audiencia. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, la primera pregunta que se me viene a la mente es el movimiento que tuvo el Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires esta semana. Bueno, lo vimos a Sergio Massa recorriendo ayer San Fernando con Marcelo Tinelli, un día antes estuvo con intendentes del peronismo barra kirchnerismo. ¿Son señales de algo todo esto, Rubén, vos que pertenecés al Frente Renovador y sos presidente del bloque de diputado de ese espacio? No, yo te cuento, mira, entre los meses de enero, febrero y marzo, Sergio Massa recorrió 20 provincias y muchísimas localidades de esas provincias. Y también ha hecho aproximadamente 20 reuniones en la provincia de Buenos Aires. ¿Esto qué sucede? Bien. Sucede que está buscando consensos con los gobernadores, con los intendentes, con las entidades intermedias, con todos aquellos compañeros, amigos, vecinos, que él puede conversar fomentando su candidatura a presidente como lo viene haciendo mucho tiempo. Bien. Sergio es una persona joven, muy dinámica, que no para, no para, arranca muy temprano a la mañana, termina muy tarde a la noche buscando apoyo para su candidatura a presidente de la Nación. Bien. Igual, de todas formas, digamos, la postal con intendentes que están muy ligados a Unidad Ciudadana, al peronismo, es una foto llamativa. No sé si para decir, bueno, estoy consiguiendo estos apoyos, o para, digamos, lo que sueñan muchos peronistas, de ese frente grande que... No, va más allá de los apoyos. Está buscando consensos. ¿Por qué? Porque Sergio Massa y todos los compañeros que lo apoyamos, estamos cansados de este gobierno de Mauricio Macri, que gobierna solamente para los que más tienen, olvidándose de la clase media, de los trabajadores y de los que menos tienen. Y queremos que el 10 de diciembre asuma un nuevo presidente de este arco opositor para que no siga Macri. Y él va a hacer todo lo que tenga que hacer para que así sea. Bien. Si tiene que dar un paso al costado de su candidatura presidencial, lo va a hacer. Bien. Pero si tiene que dar un paso al frente, también va a hacerlo. Bien. Y ser candidato de todos o de nuestro espacio. Claro. Pero si vos no conversás, si no buscas consenso con todos los sectores de este arco opositor, la candidatura no te va a llegar por sí. No te van a elegir a vos como a un iluminado para que seas nuestro candidato. Claro. Claro, claro, se entiende. Y bueno, llevando al terreno más bonaerense, que de hecho el programa tiene agenda marcadamente bonaerense, está la cuestión también del candidato o la candidata a gobernador, en este caso, que digamos el Frente Renovador hoy no tiene o lo tiene con Tinelli, también he escuchado a Donofrio que quiere ser candidato a gobernador. ¿Cuál es la situación ahí? El candidato que hoy está caminando, hasta el día de hoy, que ha manifestado su pretensión de ser candidato a gobernador, es Jorge Donofrio, que es una persona que ha sido senador, presidente del bloque, que ha trabajado, que es una persona honesta, que tiene vocación. Ahora es diputado provincial. Este es el candidato que se ha lanzado y que está caminando todos los distritos de la provincia. Ahora bien, la aparición de Marcelo Tinelli, quien es una figura muy conocida, una persona decente, trabajadora, bienvenido, pero él no ha manifestado, ni Sergio me lo ha manifestado a mí tampoco, de que vaya a ser nuestro candidato a gobernador. Claro, es cierto. Puede ser que tenga ganas y que esto suceda más adelante, pero hoy yo no podría afirmar que Marcelo Tinelli va a ser candidato a gobernador. Sí expresó en el día de ayer su apoyo a Sergio, pero más allá de eso, su apoyo a Sergio como candidato a presidente. Claro. Pero más de eso... Bueno, ¿lo ves a Massa como candidato a gobernador? ¿Una posibilidad o directamente no? No, no, no. Sergio tiene la firme voluntad y las convicciones para ser candidato a presidente. En política yo no te puedo decir qué puede pasar dentro de tres meses. No, no, seguro, menos en este año, que estamos sujetos de intriga, incertidumbre. Escuchame, hace tres días alargó su candidatura. Sí, 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 lo estuvimos cubriendo. Hizo la presentación de los diez puntos programáticos que propone el Frente Renovador. Fue un cuasi lanzamiento a presidente, fíjate, en toda la tipografía que había allí, era Sergio más a presidente. Yo no puedo decirte que va a ser otra cosa que no sea eso. Tengo una otra pregunta, digamos, más en la coyuntura de hoy por hoy, digamos, donde se van definiendo los escenarios, obviamente las críticas hacia los gobiernos están más agudas. Para vos, ¿Vidal es Macri o Vidal es distinta a Macri? Vidal es Macri. Bien. Porque, desgraciadamente, ella no ha hecho nada en contra de las políticas económicas que ha llevado adelante Macri. Y no solo las económicas, sino las sociales. Todo, toda la gestión del gobierno nacional ha perjudicado a la provincia de Buenos Aires y la gobernadora lo ha aceptado. ¿Qué quiere decir esto? Que Vidal es Macri. Bien, perfecto. ¿Cómo ves, digamos, el año a nivel económico, social, como una situación actual que estamos... Sí, muy difícil. Mira, hoy estuve reunido con la Cámara Económica y con la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas aquí en San Martín. Están muy mal, muy mal, muy mal, fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas. Vos caminás por San Martín, en la zona industrial de Vidalins, tenés las fábricas y galpones en venta. Caminás por el centro de San Martín y de Villa Ballester, todo en alquiler o en venta. Si está pasando, la gente la está pasando muy mal con este gobierno. Realmente no encuentran el camino para solucionar el tema y poder parar la inflación, generar más fuentes de trabajo. Bueno, no veo de que este gobierno lo esté logrando. Por eso está como está. En San Martín está figurando cuarto en las encuestas, cambiemos. Claro. Cuarto. Ah, bastante lejos. ¿Cómo va la situación allá? Porque tenemos a Gabriel Catopodi de presidente, de intendente, perdón. Gabriel está, si bien yo no comparto, le pondría 6 puntos a la gestión. Ahí nomás, ahí pasó, casi que se va a final. La gestión de él está así con 27 puntos. El candidato kirchnerista está en 21 puntos. Y Juan Slyman, que es el candidato intendente del Frente Renovador, está en 20 puntos. Estamos ahí. Mientras que López Medrano, que es el ministro de Salud de la provincia, está en 14 puntos en San Martín. Sí. Muy bajo. Muy bajo. Sí, sí, bajísimo. Está bien que yo te estoy hablando pedidos sin el candidato, ni provincial ni nacional. Claro. Si no, pedido su imagen aquí en el distrito. Por ahí si va pegado a la boleta de Macri, esos 15 puntos son un regalo y baja para 5. Porque por ahí pegado a la boleta de Macri es... Y lógico, te tira para abajo. Sí, 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 sí. Te tira para abajo. Eso estábamos diciendo. Uy, bueno, justo hubo... ¿Está pinchando el teléfono, Marquito? Bueno, ahí estuvo... Bueno, vamos a retomar la conversación más adelante. Estuvo conversando con Super Lógico el diputado bonaerense, presidente del bloque de diputados del Frente Renovador, acá en la legislatura bonaerense, Rubén Slyman. Gracias. Gracias.